Música Googleenme a donde aparece Egipto mi pueblo y Asiria obra de mis manos alguien ponga solo ponga Egipto mi pueblo y Asiria obra de mis manos Egipto Egipto mi pueblo y Asiria obra de mis manos es un profeta si no me equivoco es el profeta Isaías alguien me dice donde esta de Isaías Isaías 19 muy bien alguien lo puede leer en voz fuerte quien lo tiene porque el señor de los ejércitos lo ha bendecido diciendo bendito es Egipto mi pueblo un momento pero eso merece que nos detengamos no creen bendito quien bendito Egipto mi pueblo bendito es Egipto mi pueblo bendito es Egipto mi pueblo como esta eso bendito es Egipto mi pueblo muy bien yo creo que acá tenemos ya que parar porque si venimos nosotros de una tradición fundamentalista a que nos recuerde Egipto es decir seamos sinceros Egipto desde una perspectiva fundamentalista es bueno o malo usted hablando en términos así es muy bien malo correcto correcto bueno se animó a hablar como se habla en una etapa de la vida no Egipto es del diablo como ustedes como ustedes o como cada uno de nosotros vamos a interpretar Isaías 19 25 un profeta un visionario diciendo bendito para los memes hasta nos dicen estar ya en Egipto cuando consideran que uno hizo algo malo hasta ya te señalan que estás en Egipto pues miren que bendición estar en Egipto la gente dice yo no quiero ir a Egipto es muy interesante como el profeta viene y ya con años con años que han transcurrido desde el libro de éxodo a las visiones de Isaías claro Isaías es un hombre ya visionario visionario de hecho Isaías es un profeta ¿no? los profetas no solamente son muy inteligentes los profetas desarrollan una capacidad que todos tenemos pero la tenemos dormida la capacidad de ver que es lo que hay del otro lado alguien dirá ¿y de qué me va a servir ver lo que hay del otro lado? porque si no vemos lo que hay del otro lado pues siempre estaremos viendo lo que hay de este lado eso es broma o sea es decir ya sonó bien cantibles fue eso es decir no vamos a tener la capacidad de ver qué es lo que está pasando tras bambalinas eso es todo en una etapa temprana de la vida casi nadie tiene la capacidad de ver qué es lo que sucede tras lo que se ve claro lo que se ve de primas a primera es que Egipto cuando venimos leyendo la Biblia voy a poner así muy bien representa el mal a medida uno va avanzando en la lectura de la Biblia en la lectura de la Escritura llegamos a este pasaje en el cual el profeta dice hablando en nombre de Dios que el eterno que Hashem que Adonai como ustedes le quieran llamar dice bendeciré a mi pueblo Egipto primera cosa seamos honestos la mayoría de nosotros entramos en shock porque se nos enseñó que Israel es mi pueblo pues sorpresa bien Isaías se dice y dice Egipto es mi pueblo y luego va a decir también a los asirios que dice Brenda asirios y asiria obra de mis manos y a los asirios también son obra de mis manos esto es sumamente importante pero sumamente importante de hecho podríamos simplemente detenernos pensar un poco analizar las cosas reflexionar y decir ok en esta tarde me estoy enterando no se cuantos lo sabían me estoy dando cuenta estoy adquiriendo toda mi información estoy leyendo la Biblia y resulta ser que Dios a Egipto le llama mi pueblo no solamente eso si somos lectores de la literatura rabínica los que interpretan la Biblia los rabinos narran lo siguiente cuando Israel sale de Egipto y los egipcios son ahogados en el mar rojo recuerdan que es lo que le dice Dios a sus ángeles porque en la tradición de los hijos de Israel los ángeles siempre le cantan a Dios mañana tarde y noche santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso toda la tierra está llena de su gloria en el momento en que los egipcios se están ahogando narra el Midrash los mismos judíos que Dios dice cállense no me alaben y por qué preguntan por qué Dios dice que no me alaben porque mi creación está pereciendo yo sé que la mayoría de nosotros ok al estar en una congregación tradicional cuando hablamos de los egipcios decimos que se mueran se ahogaron nos hizo falta seguir leyendo la Biblia ok si hubiéramos seguido leyendo la Biblia no nos pudiéramos no nos pudiéramos asaltar y los mató y los ahogó correcto y hasta saltamos y que se ahoguen más ok y que se mueran más fíjense bien no es esa la visión de la Biblia alguien me puede decir no pero eso parece en éxodo si pero hay que seguir leyendo si sigue leyendo se va a dar cuenta que a medida la Biblia revela más la Biblia de repente viene con una idea bien novedosa Dios dice que Egipto es mi pueblo ok queda claro ese punto muy bien y no solamente eso juega un papel tan hermoso pero pero tan pero tan hermoso que no me van a creer ustedes quienes al igual que ustedes que pagan vacaciones en el Decámero pagaban vacaciones en Egipto ok vamos hoy busquenme googleen hoy si puedo ocupar su celular de Egipto llamé a mi hijo de Egipto de Egipto llamé está en Oseas llamé a mi hijo ¿a dónde está? Oseas Oseas si pero pero vamos a ir por partes no no lleguemos a Mateo porque llegar a Mateo le voy a decir que implica llegar al Nuevo Testamento llegar al Nuevo Testamento implica que los que hemos venido leyendo la Torah los escritos y los profetas llegar a los Evangelios implica que la cabeza nos va a estallar ose no lleguemos a los Evangelios por eso yo les digo aquí los sábados a mi me interesa poner buenas bases yo aquí no vengo hablando hebreo no tranquilos vayamos muy despacio llegar al Nuevo Testamento ya llegar a algo muy avanzado a algo que realmente cueste entender así que quedémonos primero los profetas y luego vamos a llegar al Nuevo Testamento es más les quiero poner un ejemplo cuando llegamos a Mateo solo para que vean que complicado llegar a los Evangelios es complicadísimo llegamos a Mateo 1 y aparece la genealogía de aquel a quien los evangelistas le atribuyen que es el Mesías y aparece esa genealogía solo firmas solo firmas o no han leído Mateo 1 si hay solo aparecen firmas a cual más firma de cual firma comienza la genealogía y hay cosas que son sorprendentes lo primero es que aparecen mujeres y mujeres cosas serias cosas serias si venimos nosotros de una tradición cerrada si venimos de una tradición amplia nosotros también entendemos que las mujeres malas en verdad son buenas como se ríe Amelia ya se puso esto interesante verdad Amelia si muy bien perfecto primero porque al llegar a Mateo capítulo 1 ya comenzaste a gozar verdad ya la cabeza comenzó a explotar y hacia donde vamos muy bien eso se llama ir a la madurez vamos a Mateo 1 y estamos en Mateo el evangelista y comenzamos a encontrar que en el toldot porque es un toldot es una genealogía en el toldot sucede lo mismo que en el toldot de antaño firmitas Jacob firmitas por eso hay que cambiarle el nombre por eso hay que cambiarle el nombre y vamos a ver porque Egipto juega un gran papel aparece de repente allí en esa genealogía aparece Rajaba la ramera super luego aparece por allí y tuvo y tuvo un hijo ok David de la que de Betsabe la que era mujer de Uriah y Seletita pero que hay firmitas escándalo si seguimos leyendo aparece ahí y aparece Ruth la Moabita firmita y como lo sé con solo que aparezca Moab ok y no solamente eso si vas a salir lo de Ruth y lo leemos como se debe de leer vemos que como Boaz no quiere cumplir la ley del evirato que es lo que pasa Noemí es muy astuta mira que nombre es lo que te pusiste ahí con tus hijas aquí viene ya lo bueno también también los oídos a José por favor viene Noemí y le dice a Ruth mira este hombre se está haciendo el de los panes con la ley del evirato y quien es la que empuja la ley del evirato Noemí con Ruth le dice vente a la era al campo de Boaz te acuesta y le tocan los pies aquí no hay aquí no hay más que decir ok como pueden ver es decir cuando a veces sale el debate que si la Biblia se debería de leer en las escuelas o no y a mí me preguntan eso yo creo que ya dije mi posición realmente leer la escritura requiere cierto nivel de madurez entonces que hace que hace Ruth Ruth empuja como una mujer audaz alguien puede decir mira fue inmoral o moral no discutamos eso ahorita otro día va a haber tiempo para ver si era moral o inmoral el punto es que empujó la ley del evirato pero no solamente eso y seguimos leyendo Mateo 1 solamente quiero decir lo complejo que es leer la Biblia sobre todo los evangelios y de repente aparece otro escándalo una virgen que dice que la visitó un ángel entonces como podemos ver Mateo no se saca de la manga el nacimiento de Jesús el nacimiento de los grandes en la Biblia a menudo ha estado ligado a grandes escándalos o a cuestiones o a asuntos que son muy cuestionables ¿ok? por eso la gran idea no juzgues nada antes de tiempo ¿cómo se nos ocurre juzgar? mira la fulana quedó panzona mucho cuidado o sea la Biblia por eso es linda mucho cuidado ¿y qué tal si esa panza es la panza del Mesías? es más les voy a decir algo que ustedes lo saben y con Eter nos quebramos tanto la cabeza con este dilema y al final lo resolvimos con Eter decimos a menudo vemos que los papás buenos tienen hijos humanos y los papás humanos hijos bien portales analícenlo ahí se lo dejo analícenlo se rían porque ustedes saben que es cierto es decir por regla general siempre excepciones pero con Eter lo hemos trabajado con jóvenes toda la vida desde que nos conocimos trabajamos con jóvenes hoy y uno de repente va a ver a chicas y a chicos y uno de repente que linda esta chica que lindo este chico y de repente uno ve a los papás y dice no hombre aquí está la clave lo voy a decir a un buen salvadoreño tiene hijos buenos papás pelados se rían se ríen yo sé que sé que le paga risa pero que hay una explicación para esto ok si tú ves papás buenos piadosos de iglesia hijas peladas perdón ustedes se les lanza alpaboreño ok se comprende lo que estoy diciendo ok muy bien ahora no se preocupen con hijos buenos o hijos malos no se preocupen porque todo eso en la madurez de la Biblia tiene un sentido tiene un propósito o sea en verdad no hay escándalo que no sea bueno y no hay bondad que también lleve un grado de maldad esto es muy importante si aquí todavía estamos pensando y yo todavía recuerdo el día que estaba hablando con un empresario y de esos empresarios como son la mayoría si la empresa gana ¿cómo andan? y si la empresa pierde ¿cómo andan? y ese día era el 2000 creo que era como 2018 y tomé una decisión no quiero vivir mi vida riendo cuando las cosas me van bien y orando cuando las cosas me van mal porque el bien y el mal en la Biblia siempre están al servicio de un bien superior siempre siempre va a ser así así que en un análisis pero bien de fondo sus hijos no son malos tampoco son buenos los padres tampoco es que sean pelados tampoco es que sean éticos todos estamos cumpliendo una función que va más allá de lo que de lo que las cosas aparentan por eso nunca juzguemos a nadie aparece el Mesías y cuál es la gran crítica de los fariseos nosotros sabemos que Moisés es nuestro padre los evangelios pero tú eres hijo de fornicación lo recuerdo porque eso viene desde la tradición de David que David también es hijo ilegítimo de Israel así que lo primero imagínese que bonito ya aquí ya podríamos ser bien contentos fue usted fue usted hijo ilegítimo que gran cosa que gran cosa porque en la Biblia así son las cosas buenas ah se cree usted bueno tenga cuidado se entiende esta idea era lo que Jesús hablaba todo el tiempo porque el fariseo se cree bueno y el pecador se cree bueno y en el reino de los cielos el pecador va para arriba y el fariseo va para abajo entonces usted me dice y pecador entonces yo vivo como pecador no tampoco no se emocione y como fariseo tampoco escojamos siempre el camino de crecer ok veo que Marcela ya se hizo ortodoxa muy bien bueno vejito vejito déjame a mi hijo o seas ¿cuánto? o seas 11 1 11 1 muy bien habiendo aclarado esto entonces entramos a la parashat a la parashat Shemot nombres y fíjense bien como dice el 1 1 de éxodo lo voy a leer acá estos son los nombres muy bien los nombres Shemot es nombres en hebreo estos son los nombres de los hijos de Israel estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto que entraron en Egipto con Jacob muy bien tenemos entonces ya el cuadro armado Shemot va a abrir contándonos una una gran revelación de la escritura los hijos de Israel todos conocemos que este es un nombre que este es un nombre ganado este es un nombre ganado este es un nombre por el cual Jacob luchó luchó con los hombres y luchó con Dios ese es un nombre que Jacob se lo forjó en el exilio en Padamarán y yo voy a explicar por qué por qué no se lo forja en Egipto sino que se lo forja en el exilio de Padamarán en el exilio este nombre se lo gana forjándose forjándoselo trabajando para su suegro para la banda ese nombre se lo gana trabajando cuidando ovejas y le dice yo cuido tus ovejas en el día y en la noche en desvelos en fatigas y el salario me lo cambiaste muy bien este nombre no es ningún secreto cómo lo obtiene cómo lo obtiene su nuevo nombre lo obtiene a través de la restricción le podemos llamar lo mejor de nosotros nunca va a salir en los momentos en que todo vaya bien raras veces muy raras veces debería o se puede sí pero muy pocos tienen esa capacidad incluso por eso Abraham a dónde a dónde va Abraham después de que Dios le dice que lo va a bendecir va a ser fructífero qué es lo que sucede ahí abre la tierra y a dónde desciende Abraham con Sarai a Egipto ¿a qué? a comenzar lo que se llama la restricción la disciplina la prueba el desencanto el engaño el trabajo duro la labor la labor pesada me dieron gato por liebre en la vida hay cosas que ninguno de nosotros puede evitar porque están diseñadas para sacar lo mejor de nosotros están diseñadas para sacar la luz de ti están diseñadas para sacar el nuevo nombre que llevas dentro a un suegro como Labán es decir a esa figura como Labán nadie se la puede quitar si es que realmente queremos crecer a esa figura de que me den gato por liebre también nadie me la puede quitar porque me hace crecer yo sé que los padres acá queremos que mi hijo no le den gato por liebre y nos esforzamos por eso y está bien pero por regla general a veces nuestros hijos la mayoría de veces hagamos lo que hagamos los papás la vida les tendrá preparadas también su momento de restricción su momento de angustia su momento de exilio su momento de disciplina su momento de adversidad ¿por qué razón? porque el Egipto el Egipto nadie se lo quita es más si pensamos que podemos hacernos los del ojo pacho con Egipto estamos completamente equivocados por eso a Egipto va Abraham por eso a Egipto va Moses por eso a Egipto va el pueblo de Israel por eso a Egipto va Jesús ¿por qué va a Egipto Jesús? ¿lo recuerdan ustedes? Herodes andaba buscando la vida del niño para matarlo ¿y a dónde huye María con José? ¿a dónde huye Miriam con Jesús? a Egipto y dice Mateo para que se cumpla lo que está escrito en el profeta de Egipto llamé a quién? ¿quieren ser hijos de Dios? ¿sí? sí sí lo agarraron felicidades ¿a dónde bailar? eso es alucinante ¿verdad Pablo? bueno que hablamos hoy bueno que hablamos del entreno del deporte ¿cómo se forjó ¿cómo se forjó Messi? ¿cómo se forjan ¿cómo se forjan ellos? ¿se forjan en restricción del entreno? ¿se forjan en restricción de alimento porque tienen que ser atletas de alto rendimiento o se forman estos tipos en abundancia? no ¿a dónde va Hilari? y aquí seguimos con la gran tradición de los grandes hijos de Israel ¿a dónde se forja Hilari? Hilari es Luria para quienes no conocen a Luria Luria de él poco hablamos en la etapa que estuvimos hablando de Torah de Luria yo creo que no sé si alguna vez hablamos ¿se recuerdan? yo creo que nunca Luria Isaac Luria para muchos es el tot en el judaísmo ok Rabí Isaac Luria si ustedes leen su biografía ¿qué pasa con Luria? bueno lo primero es que pierde a su papá bienvenido en el mundo de la restricción donde a menudo perder es parte de la vida ¿y qué hacen entonces? lo mandan a Egipto a crearse como un tío a Egipto y Luria Luria va a Egipto y el río de Egipto dice el Nilo a orillas del Nilo en Egipto Luria pasa meditando unos dicen que 13 años otros que 20 años pasa orando o meditando como usted le quiera llamar pasa orando o meditando y luego no me va a creer lo que hace Luria si a mí usted me dice y Luria conocí a Oseas por supuesto que Luria conoce Oseas un segundo de Egipto y a mí hijo porque Abraham como hijo de Dios fue llamado de Egipto a salir con Sarai porque los hijos de Israel fueron llamados a salir de Egipto por Dios por medio de Moisés porque Moisés también fue llamado a salir de Egipto porque Jesús también fue llamado a salir de Egipto porque Luria también fue llamado a salir de Egipto y porque al final la gran redención es que las naciones saldrán de todos los pueblos para ir a la tierra de la promesa el exilio es decir sin exilio sin exilio no conoceríamos lo que es la redención sin restricción nunca tendrías idea de lo que es la expansión sin escasez nunca valorarías la abundancia ajá papás que están aquí y abuelos que están chuchando dele todo a su hijo yo le voy a decir a dónde está su hijo en 20 años acabado evítenle todo peligro a sus hijos evítenle todo peligro a sus hijas yo le voy a decir a dónde van a estar acabadas cierto nivel de rigor hay que dejar cuando uno en esta generación comenzó a ir a Pizza Hut yo recuerdo con Matías y Esteban uy 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 que no le pase nada déjenlo que se suba a los huevos y de repente el dueño le pegó ¡boom! déjenlo que el egipcio le pegue no lo vayan a matarse porque quieren llegar de Moisés a pegarle al egipcio oh quieren llegar de Moisés a pegarle al egipcio miren discípulos del Radio de Nazaret esas cosas de la vida no hay que evitarlas tampoco no estoy diciendo aquí a su niño pequeño dígale mira anda pega puestadas no lo que estoy diciendo es que no se lo puede evitar aquí está gente de Kinder mira si quieres mandarle este video a todos los papás quiere decir esto que tampoco yo guardo a mi hijo no obviamente sentido común pero el sentido común es el menos común de todos los sentidos debo de aprender debo de aprender a permitir que mi hijo le duela algo debo de aprender a permitir que a mi hijo le haga falta algo debo de aprender a que a veces a mi hijo le pegue en un sopapo fíjese bien y donde saque estas ideas que han de la Torah ¿por qué? porque de Egipto llamé a mi hijo nunca se llama un hijo de Miserrael nunca siempre se llama un hijo de Egipto siempre Luria baja a Egipto y no me van a creer y luego de estar en Egipto le viene el bad call la voz profética y que le dice la voz profética no va a creer a donde le dice la voz a Luria que tiene que ir a donde le dijo aquí los letrados lo recuerdan a donde desarrolla Luria su ministerio de tres años pero esto suena a Jesús pues Luria Jesús es lo mismo va a Zafel y que es Zafel a donde ministró Jesús en Galilea Jesús y Luria caminan en el mismo camino calquito calquito el mismo ministerio el mismo grupo de discípulos no más de doce impresionante ¿verdad? porque los dos conocen el secreto de la grandeza el secreto de la grandeza se llama el exilio el secreto de la grandeza se llama la restricción o acaso los restringidos no son aquellos que aprendieron a crecer luchando no se dan cuenta que en la vida misma los más fuertes son aquellos que en su niñez dijeron me hizo falta tal cosa y donde está la generación que nos dieron todo ahogados por regla general por regla general de repente entonces viene la vina y dice ok Kenneth tú creciste con varias comodidades si creciste con varias comodidades plum 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 es decir el ejército que no te da tu papá el mundo te lo va a dar pero la formación la formación nadie te lo va a quitar de hecho por eso es que la biblia quizás hoy se puede comprender mejor cuando llegamos a Santiago y Santiago va a decir hermanos míos allá tener por sumo gozo cuando os hayáis con ganado luchando como hombres con Dios y porque esto cuando os hayáis en exilio en Panamaran como un suegro que te cambie como una suegra que te quiera mucho como Amelia todo eso y Amelia hagamos crecer a Iván hágalo crecer díganle que aprendió vaya a darle su Egipto a este muchacho oye saluda ese muchacho restrígalo ya no ustedes no tienen abundancia este hombre mételo a Egipto ok entonces viene la Torah viene la Torah ¿con quién? a hablar de San Egipto viene la Torah y nos va a decir entonces bueno lo quiero volver a leer lo quiero volver a leer viene la Torah y nos va a decir son los nombres de los hijos de Israel fíjense bien que entraron en Egipto ¿con quién entraron en Egipto? ¿con quién? con Jacob estos son los nombres de los Benet y Israel de los Benet y Israel de los hijos de Israel que entraron con Jacob en Egipto no entraron con Israel en Egipto entraron con Jacob gracias cuando uno ve el otro voto dice ¿cómo es posible? en ese mismo versículo está Israel y Jacob ok díganme ustedes ¿a dónde se da el cambio de nombre? en Egipto ¿quién no va a querer en Egipto? el problema es nuestra percepción de Egipto el problema es que crecimos siendo unilaterales solo con un lado y crecimos diciendo ¡es malo Egipto! evitemos Egipto y otra vez un poco de sentido común esto no quiere decir que yo deliberadamente voy a permitir que mi hijo se malmate pero las malmatadas a sus hijos no se las va a poder evitar no se las va a poder evitar tomaré todas las precauciones pero no se las va a poder evitar claro imagínense hoy permítanle de repente hay padres de familia que compran para todos los interruptores en la casa compran aparatos hoy déjanlo que sienten el que no sintió eso no fue niño aquí pregúntale pregúntale la que Rodrigo sintió a Rodrigo acá solo falta que la mamá le haya puesto cositas a todo el día que no había claro veo yo un cable pelado en la casa ¿qué voy a hacer? taparlo se entiende el sentido común pero cierto nivel de restricción de rigor de disciplina de de fuerza coercitiva de escasez es necesario saca mi mejor nombre me saca de Egipto a Israel y lo que pasa es esto tú me dices yo soy hijo la pregunta sería fuiste llamado fuiste llamado de donde de Egipto porque no existe ningún hijo que no haya sido formado en Egipto no existe tal cosa pero si quiere ponemos eso ahí como le llamo no no existe nadie que no haya sido formado en Egipto no existe tal cosa árbol de Egipto oh árbol de Egipto wow de hecho por eso el árbol de la vida que interesante por eso el árbol de la vida va a incluir la columna restrictiva y la columna expansiva solamente quiero ya terminar con lo siguiente para las preguntas y respuestas leí uno de los mejores artículos de psiquiatría bueno de hecho hay un libro que lo hizo que lo hizo un amigo nuestro en España y vamos a comprar un par de libros ahí me dicen quien quiere este libro el libro se llama hecho por un psicólogo las enfermedades mentales no existen son los padres oye esto esto no lo promuevo en la escuela porque me sacan desde su director de la escuela las enfermedades mentales no existen son los padres hecho por un brillante psicólogo de España yo lo conozco graduado de la Complutense de Madrid yo me voy a traer un par tipo febrero como en marzo van a ver aquí un par ahora pero espérense imagínense esto hay un artículo que salió en el país de psiquiatría en el cual hoy hubo un gran investigador psiquiatra que ganó el premio Pulitzer un premio Pulitzer es porque escribe bien documentado en el cual ya la psiquiatría está diciendo el psiquiatra diferencia del psicólogo medica entonces ya se están dando cuenta aparece el artículo miren esta idea de que la depresión el trastorno por déficit de atención era solamente un desbalance químico nos estamos dando cuenta que en verdad no era así ¿y cuántos chicos medicados? sí pero que se para mucho sí se para mucho porque es parte de la vida porque es parte de un Egipto porque es parte de un querer ser libre y al final el tipo tira una línea tan poderosa que dice es que miren los papás deberían de saber y decirle a los chicos y toda la gente debería saber que la tristeza de Egipto es parte de la vida que el dolor de Egipto también es parte de la vida que la presión del trabajo también es parte de la vida esa es la única sociedad que queremos vivir sin presión sin enfermar si aquí la gran audacia consiste me duele aquí pero estoy feliz si la gran audacia de la paz no es que todo esté bien la gran audacia de vivir en paz es que en la catarata cae la catarata y en medio de la catarata hay un hueco a donde está un pájaro tranquilo ¿en qué momento se nos vendió la idea de que la buena vida era está gordito come bien tú viste éxito son libres ¿me explico? entonces claro cuando las personas vienen y compran esa imagen de la vida la imagen que tenía Job recuerda la enseñanza el mundo unilateral en la tradición dicen que llegó Satán y le dijo a Dios el Satán pues sí y Job ¿cómo no va a estar feliz? si solo conoce un lado fiestas banquetes sus hijos ríen dale en otro lado de la vida la audacia es en los dos lados ser feliz la audacia es en Egipto y en Israel soy feliz la audacia es soy feliz en Ichan Miche y en Cancún ¿saben qué? ¿saben qué es Ichan Miche? ¿saben qué es Ichan Miche? se le puede decir de memoria Ichan Miche es el de Zacatecoluca Apulo es Milotango ok Siguatehuacán es el de Santa Ana Atecosol es el de Sunsunate y tú dirás ¿y cómo te los puedes? la tecla a la chorro a la chorro si la llevamos a ustedes alguien aquí va a decir ¿y cómo te los puedes? ¿por qué? ¿por qué? la toma papá si ustedes tienen la posibilidad de pagarle un kinder a sus hijos si ustedes le pagan un colegio a sus hijos pucha que a sus hijos deberían de valorarlo como padre decirle te pagamos un colegio yo crecí en el público colegio Alfredo Espino eso le pago kinder la prisas claro de repente los papás se sienten mal y cuando uno se siente mal dice ¿y qué le hago para alcanzar ese nivel? y como no soy feliz con el psiquiatra la pastilla la felicidad ¿cuál pastilla? fíjense que mi hijo mi hijo mire mi hijo mi hijo se siente desesperado la pastilla ¿cuál pastilla? que vaya a correr que salte que se suba que se sube y grite es parte de la vida el mundo unilateral y obviamente voy otra vez con el sentido común es decir entonces si mi hijo matía chiquito soltaba no le decían nada ¿cómo no? tampoco usted sea o aquí o allá no ambos lados ambos lados yo necesito llegar a un equilibrio pero necesito no vivir con la ilusión de que nunca tendré restricción no 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 es decir esa ilusión yo se lo voy subiendo voy subiendo prepárese porque va a bajar y si no está preparado para bajar se lo va a llevar la que no lo trae por eso vendrá la Biblia y va a decir todavía algo más hermoso todavía ¿quién es ese que subió en Efesios capítulo 4? ¿quién es el que subió para llenarlo todo? ¿qué va a decir en Efesios capítulo 4? es aquel que también descendió a las partes más bajas de la tierra ¿quién descendió a las partes más bajas de la tierra según Efesios según Pedro y predicó los espíritus encarcelados dicho de otra manera ¿quién también descendió las restricciones del infierno? ¿quién? claro Yeshua así que cuidado que a veces los fundamentalistas dicen si usted muriera hoy ¿a dónde iría? al cielo o al infierno le recuerden a los dos y le agarra ataque el misionero entra en pánico el misionero ¿a dónde iría? y es más ¿y para qué entra más en pánico? le diría y querido hermano primero voy para abajo y después para arriba el punto de esto es que en pensamiento bíblico el tiempo malo el tiempo de abajo el tiempo de fuego el tiempo de prueba el tiempo de restricción el tiempo de disciplina el tiempo de algo malo el tiempo de vaca flaca el tiempo de bajar a Egipto el tiempo de ir a Padama a Aram el tiempo de ir a Gerar a tierra de los filisteos ese tiempo es parte del paquete Isaac ¿a dónde baja? no a Egipto baja a tierra de Gerar de los filisteos ¿y a dónde baja? ¿a dónde sale Jacob? a Padama Aram ¿a qué? a ser purificado ¿y cómo lo sé? lo sé porque Padama Aram si usted pregunta las letras le da la Padá Arumá la vaca roja de Yom Kippur Padama Aram es la vaca roja que purifica hoy se dice hoy no hay vaca roja para las cenizas del templo no se preocupe vaya a su exilio y se va a purificar y uno se purifica con la misma fuerza de la vaca roja porque la vaca roja no es más que Padama Aram Padá Arumá es exactamente lo mismo el punto es la fuerza de la restricción la fuerza del dolor en la vida hay que permitir un cierto nivel de dolor ¿vas al gimnasio que sientas al día siguiente? un poquito de ¿quieres que te crezca el músculo? ¿si? pregunta ¿te puede crecer el músculo sin un poquito de dolor? no ahora ¿te duele mucho? te excediste ¿se entiende la idea? se entiende termino con lo siguiente termino con esto entonces la escritura pondrá a Luria en el Nilo y a todos ellos los pondrá para crecer para cambiar de nombre para expandirme para volar siempre voy a necesitar lo siguiente cuando antes le digo respiren pero yo quiero seguir respirando que no se puede ese es el gran secreto de la meditación ¿y cuál es el gran secreto de respirar meditando? yoga, lo que sea el gran secreto de respirar meditando es que logras captar expando restringo expando restringo es que yo solo quiero expandir ¿has visto las vejigas? y la capacidad cardiovascular o no es así Pablo se da cuando expando restringo hago ejercicio y ¿qué pasa? se va ampliando la capacidad cardiovascular ¿cómo se hace un atleta? jugando con abrir y cerrar alguien alguien está en tiempo de cerrar ahorita alegrese ya se va a abrir alguien se está abriendo no se ponga triste ya se va a cerrar y se va a cerrar ¿por qué? porque en ese juego tierra prometida Egipto Egipto tierra prometida llegamos al siguiente nivel es el juego de la vida gano pierdo crezco construyo destruyo crezco última cosa que les quiero decir porque creo que vale la pena a mi modo de ver a mi modo de ver es más difícil aprender en la expansión que en la restricción y les voy a decir ¿por qué? la Torah lo decía cuídense luego de la restricción de Egipto yo lo veo ahí en la gente ¿sí? viene la expansión ¿y qué les dijo el Eterno? cuídense van a ir a engordar o no les dijo así lo recuerda cuídense cuando coman van a engordar ¿y qué va a pasar cuando engorden? se van a olvidar de Adonai ¿lo recuerda? que sí está escrito en la Torah y eso es lo que uno ve cuando la mayoría de nosotros y lo digo a veces también por experiencias personales de repente uno viene y comienza a crecer uno comienza en un grado de expansión y claro de repente viene alguien vamos a ver y me dice ¿qué? ponte ya el cincho no dice uno esto está bonito dice ¿sí o qué? a esto llámale empresas a esto llámale dinero a esto llámale comida pues sí yo antes no comía y de repente llega a Estados Unidos y hay bufet sobre yo que ni es la misma imagen entonces ¿qué tiene que venir? el sabio viene y dice me toca el cincho de la restricción como los místicos dirían la fuerza gebúrica vamos a Egipto dice uno ya cuando uno es maduro no espera que venga Egipto ya cuando uno es maduro uno mismo se restringe y dice muy bien ah ya llega a 34 dice uno ya se dieron cuenta que llega a 34 ¿verdad? ¡correcto! bueno ¿y cómo le hiciste? dice uno mira y cómo le hiciste que bien te ves que bien te ves dice uno que bien te ves ores por mí como que ores por mí vaya a Egipto ores por mí vaya a Egipto vaya a pelear con Dios vaya a pelear con los hombres vaya a dejar de comer vaya a cuidar ovejas de noche si que ores por mí lo más fácil al final entonces viene la Biblia y nos va a decir ya como una mentalidad bien avanzada vienen los profetas a decirnos señores y señoras Asiria es obra de mis manos y Egipto es mi pueblo amén amén aplausos aplausos de mi pueblo ah bueno lo yo que